Último momento. Buenos días. Sí, compañeros en Estudios, noticia de último momento. En estos momentos se ha cerrado en totalidad la carretera internacional CA4 por los pobladores de Lempira. Tal como se había pronosticado, más de 3.000 personas en masa han llegado a este lugar para tomarse la carretera internacional CA4. Nuestro ingeniero, brevemente, por favor, ya están listos ustedes para alzar la voz contra el gobierno, exigiendo más que todo estos proyectos de pavimentación. Queremos. El norte de Lempira dice presente en esta manifestación. Realmente estamos en el olvido, un olvido histórico. Hoy el norte de Lempira clama para una vía de comunicación y por eso estamos acá, en un solo nudo. Y no nos vamos a mover hasta que el ministro se acerque con nosotros. Bueno, muchas gracias. En estos momentos, compañeros en Estudios, hay prácticamente una revuelta en este lugar por pobladores que están intentando querer atravesar esta valla, esta masa multitorinaria de personas. Prácticamente que se encuentran en este lugar para cruzar la carretera internacional CA4. Compañeros en Estudios, este es el contacto que estamos presentando totalmente en vivo. Si no hay consultas con ustedes, voy a Estudios Principales y estaremos estableciendo otro contacto más para dar a conocer lo que está sucediendo en el occidente del país. Compañeros en Estudios. Bueno, bastante gente ahí, Carolina. Cecia. Bastante gente en la toma de carretera.